¿Qué tal amigos? Pues ya vamos llegando de aquí del Tianguis, vamos a ver qué es lo que conseguimos, lo que chacharíamos el día de hoy. Y estuvo bueno, hoy conseguimos este conejo de Duracell, es como un conejo boxeador, trae su tapa de pilas, está en buen estado, es una pieza que también va a salir ahí en nuestro video de YouTube. Ya saben, suscríbanse al canal de YouTube, tenemos igual como la One of Toys, ahí vamos a subir todo el contenido, vean, encontramos este Funky Punky también, de los gigantes, le falta la basecita, pero pues está chido, vamos a ver qué más encontramos por acá, también este juego de Pokémon como Pinball, también está muy chido, tiene sus detalles dulces, hay que darle su limpiada, siempre hay que limpiar todas las piezas que conseguimos, pero pues está muy, muy chido. Y también encontramos este Topolillo Chillón, está también en buen estado, una pieza también, ahí buscadona Topolillo, y esta Hello Kitty también peluche, este es de la marca TIE, es igual Sandro, original, y de este lado, pues una pieza que yo creo que es la cereja del pastel, en cuestión de piezas así retro que yo consigo o busco, es este rompecabezas de He-Man y los amos del universo, rompecabezas gigantes, vean, está muy chido, esta es la imagen que tú completas, aquí vemos que tiene, son 154 piezas, yo lo corté, estaba cerrado, entonces los chiquitos ya lo habían armado, pero está completo, es lo difícil de estas piezas de cuando son rompecabezas, que vengan completos, vean, este es otro rompecabezas con ese diseño, este es otro, otro le está peleando esqueletos con He-Man, y el de Battle Cat con He-Man, que es el que nosotros tenemos, este está totalmente completo, Dubertifesa S.A. de C.B. de México, y con licencia de mater, 1985, es un sobreviviente, este está completo, entonces ya saben amigos, síganme en YouTube, dejen su corazoncito aquí en TikTok, y ahí vamos a subir el video completo, vamos a armarlo también, síganos por ahí para que también se suscriban, y vamos a mostrar ahí todo lo que conseguimos, lo que vamos consiguiendo con ustedes, y nos vemos en el próximo video, bye.